Miguel Ángel y Juliana ¿Han venido aquí a encontrar matrimonio por su libre y plena voluntad, sin nada ni nadie nos presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? No, no estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente a los hijos? ¿Educarnos en una ley de grismo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer que ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Dios mío Y así pues, ya que like,... Yo acepto a ti, un diablo, como mi herón. Y prometo que haces bien. Sí, gracias. 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 la salud y la enfermedad, amarte y respetar todos los días en mi vida. Amén. Yo, Juliana, te acepto a ti, mi hermana, como mi esposo, y prometo ser de fiel en las iglesias en las penas, en la salud y la enfermedad, amarte y respetar todos los días en mi vida. Amén. Yo, Juliana, te acepto a ti, mi hermana, como mi esposo, y prometo ser de fiel en las iglesias en las paredes. Amén. 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 Dios agradecido Enseñar el cuidado que tendré Que todo se demuestre bien Que sea nuestro amor Amén Muy bien Gracias